desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza.fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 2 de diciembre la iglesia católica celebra a santa viviana está documentada la dedicación a esta santa de una basílica en roma en el pontificado del papa simplicio pudo servir quizás a finales del siglo 3 con una entrega colmada y que dio su vida a dios muriendo en el martirio al igual que sus padres y su hermana la tradición y la iconografía representan su martirio mediante la flagelación estando atada a una columna